La tensión en Bolivia ha crecido a niveles verdaderamente preocupantes y es que luego de darse a conocer la noticia de que el Tribunal Supremo Electoral decidió aplazar las elecciones sin el consenso principalmente de los movimientos sociales e indígenas que están aglutinados al movimiento al socialismo, el partido político de Evo Morales, las cosas se han puesto muy tensas. La política en Bolivia en este momento enfrenta una situación bastante compleja en medio de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Los últimos datos que se dan a conocer hablan de la necesidad de una urgente intervención internacional para que puedan observar qué es lo que se pueda generar en los próximos días. Hay movimientos sociales indígenas muy enojados por esta determinación de aplazar las elecciones para el próximo 18 de octubre. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des manita arriba para que esta información pueda llegar a más personas si te parece correcto. Y no te olvides de darle a la campanita para que te llegue inmediatamente la notificación cuando se suba un nuevo video. De antemano, muchas gracias por tu apoyo, por tu solidaridad, porque cuando tú compartes llegamos a más personas. El panorama político en Bolivia en medio de esta crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y en el contexto del proceso electoral ha puesto de nueva cuenta al país suramericano en la atención no solo de América Latina, sino también a nivel internacional. Y es que las cosas se han vuelto bastante complejas al aplazar nuevamente la fecha para la realización de las elecciones que estaban programadas para el próximo 6 de septiembre, pero ahora se prorrogan para el próximo 18 de octubre. El país prácticamente aplaza por segunda vez sus elecciones presidenciales por el repunte ahora bajo este argumento del COVID-19. Ha generado de verdad inconformidad. Hay grupos sociales indígenas muy molestos, todos ellos simpatizantes del expresidente Evo Morales y también seguidores del candidato del MAS a la presidencia, Luis Arce. Esta situación está generando ya toda una tensión política, una polémica que cada día crece en territorio de este país suramericano. La decisión de inmediato provocó el rechazo de los representantes del partido de Evo Morales, el movimiento político que reclama con más vehemencia elecciones lo más pronto posible y que controla la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir, el Congreso. Los diputados y senadores leales al expresidente Evo Morales argumentan que el Tribunal Supremo Electoral no tiene atribución de modificar la fecha de una elección. Esta resolución es suficiente para fijar una nueva fecha, no requiere una aprobación de la Asamblea Legislativa, insistió el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero. Pero llama mucho la atención lo que se está generando en el país. Hay que recordar, aquí mismo, en este canal, puedes encontrar el video donde te damos a conocer los pormenores del motivo de volver a aplazar las elecciones de acuerdo con el comunicado que dio a conocer el Tribunal Supremo Electoral. Y bueno, en resumen, dice que después de analizar el contexto social, político y desde luego también el panorama de la crisis sanitaria, lo más recomendable es aplazar las elecciones para no estar en el repunte porque se prevé que en septiembre, según su estudio científico, estaría en su punto máximo la epidemia en Bolivia y que por eso era necesario aplazarla hasta el 18 de octubre. Y sobre todo porque el candidato del MAS, Luis Arce, pues aventaja en todas las encuestas. Aún así, Evo Morales ha dicho que se debe de respetar también el tema de la salud, pero que era importante que las elecciones se realizaran con todas las medidas necesarias de seguridad para tener ya un gobierno constitucional que pueda hacer frente a toda esta situación de salud, de la crisis económica que también ha entrado Bolivia y desde luego el tema de la estabilidad política en ese país suramericano. Y bueno, este es el video que ha dado a conocer el propio Evo Morales, que vale la pena también tener presente esta información. Escuchemos. La Federación Departamental Tupac Catari, juntamente con los ejecutivos provinciales, presenta aquí hermano ejecutivo provincial de Omasuyos. Aquí estamos los hermanos del Comité Ejecutivo Departamental. Hermanos del pueblo boliviano, una vez más, quedamos sorprendidos, hermanos, a través de este gobierno transitorio y su interno. Carajo, carajo, ahora sí, hermanos del pueblo boliviano, del Departamento de la Paz, nueve departamentos, ahora es nunca, hermanos, porque la paciencia del pueblo boliviano tiene límite, hermanos y hermanas. Queremos puntualizar a este gobierno de facto, cobarde, mentiroso, corrupto. Una vez más, quiere burlarse al pueblo boliviano. El pueblo boliviano, nuestras organizaciones sociales, no lo vamos a permitir que se sustentan las elecciones. Las elecciones tienen que llevarse el 6 de septiembre, como ya ha sido programado, de acuerdo al calendario electoral que corresponde. La legisladora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba resuelve resolución 1, exigir al Tribunal Supremo Electoral el respeto a la democracia del pueblo boliviano garantizando las elecciones del 6 de septiembre del año 2020. 2, exigir el cumplimiento de los acuerdos entre las organizaciones políticas y el Tribunal Supremo Electoral, además la ley de 1304 y el cumplimiento del calendario electoral definido para las elecciones generales en Bolivia. De esta manera, Evo Morales también, pues con toda la información que ha comenzado a dar a conocer, pues contextualiza lo que está pasando en este momento en la política en Bolivia. Y hay que también destacar los mensajes que ha enviado en las últimas horas. Hoy se recuerda a Natalicio del Libertador Simón Bolívar, a quien Bolivia le debe su nombre, sus ideales y su lucha para que los pueblos seamos libres y soberanos continúan muy vigentes. La patria grande no es solo un sueño, está tan cerca como la unidad de nuestros países. Nuestro sentimiento profundo de pesar por el fallecimiento del doctor Oscar Urenda, secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, a quien vimos luchar con mucho sacrificio entregado a las causas para salvar vidas. Nuestras condolencias a su familia, gobernación y pueblo cruceño. Y también destacó, la derecha golpista tiene como objetivos prorrogarse, proscribir al MAS, IPSP y asaltar al Estado. Ahora están planificando golpes en gobiernos departamentales y municipales, entre ellos el departamento de Pando. Para nosotros, amistad quiere decir fraternidad, solidaridad y unidad, sentimientos valiosos tan necesarios para superar estos difíciles momentos en los que perdemos a tanta gente querida y pese a la tristeza seguimos de pie porque vamos a salir adelante. Esto es muy significativo porque podemos ver cómo Bolivia está enfrentando en este momento al menos tres escenarios bastante complicados que están sumergidos en la crisis. Lo primero es la política, luego de que se postergó esta elección programada ya del 6 de septiembre. Y hay que recordar, desde cuando a Evo Morales lo acusaron de este supuesto fraude electoral el año pasado, cuando ya había ganado las elecciones, iba por un cuarto mandato, pero la Organización de Estados Americanos dio a conocer un informe de supuestas irregularidades que habrían culminado en un fraude a favor de Evo Morales. Y esto permitió que grupos militares y de la seguridad en Bolivia pues iniciaran un golpe de Estado con la ayuda de todos los dirigentes de la derecha entre ellos la actual candidata a la presidencia, Yanini Áñez quien a su vez es la presidenta interina boliviana. Y esto pues ha venido generando un escenario bastante complejo en lo político. Ahora más con esta postergación de las elecciones hasta el próximo 18 de octubre. Y el otro panorama es la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 en donde Bolivia pues está enfrentando retos verdaderamente urgentes, preocupantes debido al fallecimiento y al número de personas que se han contagiado por el virus. Hay que destacar que gran parte del gabinete de Yanini Áñez se encuentra contagiado. Incluso la propia candidata Yanini Áñez y presidenta interina también lo está. Y el otro escenario es la crisis económica que ahora pues Evo Morales ha puesto un énfasis en cómo los grupos que llegaron a controlar Bolivia están desmantelando prácticamente todo lo que había logrado su gobierno a lo largo de estos 14 años y pretenden regresar al tiempo de la privatización, al tiempo de la política neoliberal. Por eso resulta muy significativo todo lo que Evo Morales está dando a conocer. El Tribunal Supremo Electoral pretende dar un golpe a la democracia al no respetar la ley ni la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta el régimen de facto reconoce que es la Asamblea la que debe fijar el plazo. El gobierno de facto quiere ganar más tiempo para continuar con la persecución contra dirigentes sociales y contra candidatos del MAS y PSP. Es otra forma de proscripción. Por eso no quiere elecciones el 6 de septiembre. Así está el panorama en Bolivia. Y mientras tanto crece la inconformidad social, la inconformidad también de los movimientos indígenas por esta determinación que tomó el Tribunal Supremo Electoral. Y es que afirman que la decisión fue sin consenso. Ese aplazamiento de las elecciones únicamente vendrá a generar mayor tensión política en medio de esta crisis sanitaria provocada por el COVID-19 en Bolivia. Ojalá no desde tu punto de vista tu opinión es importante. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!